Existen hombres que entregan su vida, su inteligencia, su capacidad de amar y de crear al Ron Abaraco. Para mí fue un honor trabajar con el Maestro Navarro. Fue de él que yo recibí esa pasión por el Ron Cubano. Y aprendimos mucho. Navarro era una persona excepcional, como hombre de familia, como hombre de Ron, como cubano auténtico. Esa inteligencia y toda esa entrega de su vida al Ron lo llevó a que uniera al grupo de maestros del país y que él fuera entonces el primer maestro del Ron. El Maestro Ronero no es un título académico obtenido. Es mucho más que eso entregar al otro, digamos, que los secretos del conocimiento de la experiencia del Ron cubano. Todo ese acto de generosidad que tuvieron con él, él lo tuvo después con nosotros. No era una persona que tenía que hacer grandes discursos. Él, sencillamente con su cultura, era capaz de transmitir lo que tenía que ver con su saber hacer como maestro del Ron cubano, pero también con su identidad cubana. Estaba constantemente llenándote de información sobre el Ron, tanto por la parte técnica como también por la parte histórica. Es algo así como lo cubano embotellado. A veces dicho, es la cultura cubana embotellada. En muy pocas palabras te hacía entender algo que para ti era muy difícil verlo, porque nosotros interactuamos con él no solamente desde el punto de vista profesional, la industria también personal. Por eso digo que no fue, sino seguirá siendo nuestro maestro líder. Por lo tanto, eso va a perdurar, estoy seguro, por toda la vida. Saber que el Ron que yo elabore también está ahí. Tener un producto que perpetúe nuestra memoria podrá existir homenaje mayor que eso. Entonces, esoějenseiment ustedes otros y bueno, es muy importante decirles,